Una visión objetiva, porque no nos callamos nada, nada Esto es De Otro Ángulo De Otro Ángulo Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos Haremos la fusión, menóida Ahí está, dedito para dedito, tiene que serme señor Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Boku, ahí está Boku Escúchame, hola, ¿cómo están? Muy buenos días con todos Desde Dragon Ball ¿Señor me hace así? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Es así, señor Es así, sí, 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 no sea mañunco, señor, en este horario o no, ah Es así, señor Bienvenidos a todos, desde el mundo de Dragon Ball Yo soy Babidi Presentamos al señor Dabora, señor Dabora Ahí está ¿Quién se diría ese señor? ¿Gohan? Goja Ahí está, Goja Ahí está, Goja Goja con los letecitos ¿Qué tal, este? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo están? ¿Buenos días? Muy buenos días Para todos nuestros amigos Que están a través de los 97.7 de la FM Radio Canto Grandi Tu programa de otro ángulo Contento de estar Una fecha más Un sábado más con ustedes Sí, ayer empató universitario Si el Tunche El Tunche No lo convoca Fosati Estamos locos, ¿ah? No, 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 no Estamos locos, ¿ah? No, no lo va a convocar Fosati Si no convoca Tunche selecciona Sí qué manera de entrar este chiquilina 60 minutos entró el tunche 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 selección nooo que chiquitito tranquilo ven mi ser satán nooo que chiquitito este tunche ah y bueno universitario un saludo para mister popo ayer estuvo con eric y con eric y paco me pasaron me pasaron estaba hablando le han preguntado por lo de la demanda y todo no quiso meterse yo no voy a hablar de ese señor dijo no y el y eric delgado para presentar a raúl eric delgado dijo pero yo le he visto a sandro cubriendo yo la entrevista en la pampa cubriendo así le dijo yo lo he visto cubriendo de periodista en los mejores años de futbolista dijo eso era antes eso era antes mi serponente era antes ya había no ya se dedicó otra cosa youtube nomás no 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 un saludo para para mi tío es lo que se hace en el show quede en el show ahí está nada más damos la bienvenida al gohan a este a orozco no no a raúl rodríguez raúl cómo estás orojo junior orojo junior sí muy buenos días con todos y también tocando el tema de la selección que se vienen los amistosos cuando sale la lista el día lunes 11 de marzo los dos amistosos que tiene pensado perú no el contra nicaragua y contra república dominicana contra nicaragua el 22 de marzo a las 8 y media que se jugarán en el estadio alejandro villanueva y contra república dominicana el 26 de marzo frente a república dominicana en el estadio monumental ahí está y sale la lista el lunes no es importante es importante que ya podemos este nosotros a ver elegir quizás comentar de lo que va a ser esta esta convocada a zone lo ha separado pero yo no creo que tengas esas actitudes como la de gareca no que no ha convocado a beretón porque no sabe inglés el fútbol es universal garequita llegó y al saque polémica no convoco a ver esto porque no sabe el castellano no pero no exactamente porque no sabe castellano exactamente dijo tiene un año jugando en la selección de chile ha debido y tiene razón claro lo fundamentó bien ahí se nota el interés hermano pues un año que no sepa ni siquiera el ABC bueno a ver yo siempre digo que el el fútbol es universal no hay manera de comunicarse pero en una selección nacional a ver yo le cuento una anécdota una anécdota rapidita rapidita el narrador de cuentos año 2000 eso fue en el 2002 2000 no 2002 no fue fue en el 2006 ya 2006 yo estaba en el estadio vertido Perú Paraguay ya y los paraguayos se comunicaban en el idioma guaraní la buena ajá o sea imagínate le decían a este gamarra le decía a yala le decía muévete por acá anda por acá todo en guaraní todos hablan guaraní y es como que me digas que en Perú todos salen quechua no no es así no no pero chiquito por favor me extraña araña le pregunto señor me extraña araña señora ya le digo el guaraní ya acá le digo el quechua todos hablan el guaraní no no hablo el quechua con la justa hablamos el castellano pero escúchame pero no es una mala idea imagínate que en los colegios full quechua imagínate que gamarra le decía a Saturnino Cardoso al otro mira sabes que póngala por acá dame el balón en guaraní los peruanos no entendían y yo escuché yo estaba ahí y hablaba y dije ah este es guaraní así se comunicaba buena ese es un ah un factor y se me quedó un factor ellos se comunicaban y se comunican porque eso es su lengua en guaraní en la cancha ah y los peruanos no entendían y es más no Alberto Solano porque yo conversé con Solano Solano te puede decir eso estaba Solano en la cancha no si es idioma si es idioma guaraní tú te imaginas acá me mira Orojo tú te imaginas que hubieras estado hablando quechua pizarro con Paolo con Farfán en quechua hablando Parfán hablando quechua ay 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 en Farfán hablando quechua hay que pisar hay que pisar imagínate no pero un poquito de cultura general esta anécdota que me tocó allá en el 2006 estaba Autori de Técnico 2006 y escuchando y lo de y lo de Beretón tiene sus razones el señor este el señor Gareca no quiere comunicar pero acá hay una cuestión porque Gareca no aprende inglés los entrenadores ahora de élite es cierto mira el P. Guardiola Moguriño todo lo que está en Europa sea en inglés francés italiano San Paoli también San Paoli también entonces Garequita Garequita tampoco es que Garequita tampoco es que me digas el mundo globalizado bienvenido no lo convoco bienvenido no lo convoco porque no sabe inglés oígame señor Gareca don Ricardo usted tuvo ocho años en Perú ya en solo un mes habla inglés estoy viendo en pantalla y lo veo con ojeras no mire estoy mintiendo este señor este no me ha dormido bien no no lo que pasa es que no se le habló su día no no ¿sabes a qué hora este me acosté hoy a las cinco de la mañana cinco de la mañana ah se acostó a las cinco y se levantó señor hace un rato nada más para venirme a la radio y me han traído todavía boleto dije no prácticamente boleto no estuve ahí lo que pasa es que estamos haciendo un proyecto ya después lo vamos a decir en el show para toda la linda gente del show deportivo bueno sé que estamos en Radio Cantobrande así que a las cinco recinco chapé cama y yo iba a salir temprano iba a venir en el carro dije no mi mujer dijo no usted no maneja me trajeron así que por eso estoy así recién voy a a lavar la cara bueno para concluir con lo de con lo de Gareca creo que mal Gareca tuvo ocho años aquí en Perú debió aprender inglés yo creo que los técnicos modernos modernos están para saber todos los idiomas ¿no? imagínate el mismo Gareca no quiere aprender inglés por eso te digo estoy hablando de Gareca estoy hablando de Gareca o sea que si Gareca no como él no sabe le restringe ir a entrenar a la Bundesliga Inglaterra Italia porque no sabe el italiano porque suena el alemán está perdiendo San Paolo ya está ganando San Paolo dice idiomas pero a los argentinos se les complica un poco el inglés el Kun Agüero estuvo cuantos años en el Manchester City y nos está hablando de hablar no pero el que realmente Messi habla inglés pero el que realmente quiere aprender eso por favor por favor no 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 me vas a decir excusa por favor ya para dejar Chile y tal vez meternos a Perú déjame decirte algo al final al final Chile está Chile como Perú y como las selecciones que están abajo o sea la primera venta es que hable en castellano o que juegue bien al fútbol que juegue bien al fútbol que juegue bien al fútbol dale quechua Aymara castellano jerga hermano yo quiero que meta goles si Bento te va a meter goles hermano este ahí convócalo bueno del saque creo que ya Gareca tiene el corazón peruano está jugando para Perú vamos ahí ahí está yo sabía yo sabía Ricardo yo sabía Ricardo ¿qué formación tiene este cigarro? sí para cerrar el tema Gary Medel y Arturo Vidal los dejó fuera de la lista y también trajo a tres piezas claves de regreso que es el arquero Claudio Bravo Eduardo Vargas y Mauricio Isla Bravo fue muy criticado por no ser llamado se peló con el técnico y no lo llamaba la selección chilena hoy regresa buen portero buen portero y lo de Vargas es el delantero Eduardo Vargas sí me gusta lo de Eduardo Vargas ese tipo me ha metido varios goles a Perú me gusta lo de Eduardo Vargas sí pero bueno yo no voy a decir yo no voy a repetir como muchos que le vaya mal a Chile que le vaya mal a Chile no no yo lo que tengo que decir es que cuando se enfrente a Perú ahí está le vaya mal a Chile definitivamente Perú no puede estar pensando Perú no puede estar pensando pues en Chile Perú tiene que pensar en lo suyo en lo suyo sí más allá que me mira este Raúl y me puede decir sí pero nos conviene que Chile pierda en Brasil pierda en tal pierda en tal bueno ya ese es otro tema primero lo nuestro y el día lunes el señor Fossati conferencia de prensa y da la lista de los convocados para esta fecha FIFA primero con Nicaragua y luego con República Dominicana yo creo que va a estar Sony creo creo que va a estar Sony si lo ha reservado creo que va a estar Sony sería una oportunidad para verlo y si no está en esta fecha doble la Copa América tiene que estar tiene que utilizar a todos Fossati tiene que utilizar a todos tiene que ¿Guerrero va o no va? lo de Guerrero a ver yo para esta fecha creo que sí sí yo creo que sí para la Copa América yo creo que no porque ahí va a tener tiempo para encontrar y buscar un 9 ¿no? que nosotros podemos adelantar y decir varios nombres pero lo tiene que buscar el Fossati yo te pregunto y tú me vas a decir bueno no hay Raúl me vas a decir por ahí Matías Zucar por ahí Liza por ahí Olivares no está jugando ni Liza ni Olivares no están jugando pero vamos allá a la experiencia a la capacidad de Fossati de encontrar ese 9 yo creo yo creo no 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 ya se me dice Sebastián Pinao tampoco o sea bueno eso es decisión de Fossati ¿no? podemos lanzar nombres no ese no pasa nada no ese no pasa porque la talla la tiene y de repente para Fossati sí Jorge Fossati de repente dice a mí no me interesa lo que diga la prensa yo este jugador tiene condiciones y en el tema de Paolo Guerrero yo creo que lo va a convocar para esta fecha doble yo sí creo que lo va a convocar yo también y también en mi caso personal creo que sí debería ser convocado para estas fechas para esta fecha más no para la Copa América porque ya sabemos lo que da Paolo Guerrero ya sabemos lo que es Paolo Guerrero para la selección para el equipo pero necesita jugar con la selección tiene que jugar entonces que le dé estas dos fechas estas dos fechas a Paolo Guerrero y en la Copa América sabes que Paolo yo te voy a necesitar para la fecha de septiembre pero en estos momentos quiero encontrar alguien que un reemplazo para ti alguien que pueda estar porque la Padula también la Padula también va a estar pero tú te das cuenta que Paolo Guerrero pues lo decía hace un tiempo ¿no? Paolo Guerrero está volteando voltea y dice muchachos ya tengo 40 años ¿dónde están? salgan muchachos ya ya estoy remando muchachos salgan nueve vengan ya señores ya tengo 40 ya me voy a retirar quiero dejar la posta salgan desesperadamente y Paolo sigue y sigue y sigue hasta cuando le dé la batería ¿no? pero él ya prácticamente y en declaraciones lo dijo hace tres cuatro semanas dijo este bueno yo me siento bien me siento rico me siento suave me siento en físico pero hay que los años no pasan los años no pasan lo dijo el mismo Paolo como diciéndole a los nueve nacionales ya pues muchachos ya ya ¿cuándo? ahora es cuando justo ¿quieres un dato al respecto? sí una de las posibles bajas que sea es Renato Tapio pero estos dos amistosos una rotura filial de grado uno en el muslo derecho y otra de las opciones que se barajaba era Brian Reina que había sufrido una lesión no ya está ya jugó volvió el picante empató con defensa y justicia generó el penal el picante está en su salsa creo que está en su mejor momento escúchame yo tengo dos datos de la selección para la convocatoria de lunes primero que sé que han pedido el equipo con más referencia para ser convocados universitario de deportes sí eso va a ser los gps dicen más de seis ¿no? universitario de deportes más y lo segundo es que respecto a Pablo Guerrero tú decías que no sería llamado a Copa América yo me pongo en esta opción Guerrero con 40 años no llega yo creo y creo que no sé si estemos seguros todos que no llega al próximo mundial no llega al próximo mundial ¿tú crees que llega al próximo mundial con 43? 43 años ya para mí no no sería lo ideal para Guerrero para la selección para cerrar el telón yo creo que yo te digo algo no no yo más bien considero que si Perú va al mundial yo creo que va no para ser titulara ya pero creo que tampoco voy a decir que en agradecimiento no no pero yo sí creo que Fossati lo lleva a Paolo Guerrero ¿tú crees? yo sí creo yo sí creo yo sí creo porque en su momento lo llevaron y no es que tenga que hacer lo mismo ¿no? ¿tú te acuerdas que lo llevaron a Monragón? ya claro y lo hicieron jugar unos minutos ¿no? batió un récord entonces Paolo Guerrero hoy está entero para su edad hoy está entero el próximo año 2025 vamos a ver cómo evoluciona y el mundial no se va a desarrollar en diciembre del 2026 el mundial se va a desarrollar en junio entonces yo creo que Paolo con toda la capacidad la mentalidad que tiene él se va a estar cuidando él se va a estar cuidando a ver yo lo que pienso yo creo que yo creo que si Perú va al mundial sí lo lleva lo lleva ahora claro yo creo que en estas eliminatorias porque yo creo que es muy prematuro hablar del mundial si es que ni siquiera hemos pagado claro pero si nos proyectamos yo creo que a Paolo lo tenemos que tener por jerarquía porque como él dice no hay otros nueves ¿no? entonces y los que vayan saliendo no se van a semejar a todo en dos años tres años claro pero de todas maneras pinta miedo a la defensa de cualquier equipo entonces en base a eso yo creo que sí podríamos tratar de ver como está físicamente contar con Guerrero claro porque eso de despedida en la Copa América a ver él juega en la Copa América y él va a seguir jugando hasta el fin de año tiene contrato con Vallejo ¿no? o sea yo considero que en esta Fossati tiene que recrear todo lo malo que dejó el señor hay que decirlo Juan Reynoso ahora hay culpa de los jugadores también porque no solamente de Juan Reynoso sí es cierto pero Reynoso no supo no supo hacer un buen buffet con los ingredientes que le dejó Gareca entonces Fossati tiene que ir viendo más o menos yo creo en la capacidad yo tengo esperanza ya pero te hago una pregunta regresando a Guerrero pero que se despide en la Copa América te hago una pregunta tú fuese Guerrero ¿cuándo te despiderías? como dice Michael tú no estás seguro si pero yo del Mundial yo fuese Guerrero yo espero un torneo donde voy a estar compenetrado con el equipo donde voy a tener varios compromisos van a ser seguidos yo me voy no, no lo que pasa es que a ver nunca se sabe cuándo se va a despedir hay jugadores que el fútbol los ha dejado hay jugadores que dan en su en su hace rato pero está jugando a nivel y ahora una cosa con su edad está jugando a nivel ¿ustedes creen que Guerrero tenga pues una despedida así a lo Claudio Pizarro? a ver si yo considero que si con selección si no, no o sea lo que hicieron para Claudio Pizarro fue espectacular no, eso fue lo que pasa es que Claudio Pizarro hizo toda su carrera por allá si, no eso fue otro Claudio Pizarro yo veo la despedida de Paolo Guerrero con la camiseta nacional ni siquiera con la camiseta de Alianza por ahora yo lo veo con la camiseta nacional y lo que deberían hacer los productores de este partido de Paolo Guerrero mira, ya estamos hablando de la despedida Paolo Guerrero no se despide no se suba el coche no se suba la gente de la que va a meterse el tema de la producción dicen que ustedes se meten todos los esto se ve no, no, no pero yo ¿sabes qué haría? si yo fuera el productor que no lo soy todas las marcas van a querer auspiciar a Paolo Guerrero desde ahí ya está pagado el evento entonces ¿qué haría? entrada gratis para todos los niños y todos los colegios que ese estadio reviente se llene si ya los auspicios ya con los auspicios ya están pagados ya están pagados la avenida de los jugadores de los invitados yo lo haría porque eso de cobrar porque eso de cobrar entrar porque Paolo es el último crack del fútbol peruano una tribuna puede ser no, yo los populares hermano ya no, populares no se ama los auspicios solo no costean pues hermano pero ¿cómo que no? hermano claro yo lo que haría si fuera Paolo la preferencial para mis niños ahí está todo gratis gratis y lo otro ya su entradita norte, sur este o este ahí está ahí está muy bien nos vamos a la pausa y ya regresamos con más en De Otro Ángulo De Otro Ángulo los emprendedores escuchamos el sonido del trabajo por eso sabemos que el éxito es mucha chamba pide tu crédito y participa de los sorteos de campaña 2024 son 30 kits de electrodomésticos 3 motos furgones 6 motos lineales y una camioneta Cajas Uyana juntos lo extraordinario es posible más información en www.cajasuyana.pe Tortas de llana pastelería fina y más tortas para cumpleaños matrimonios 15 años fiestas infantiles tortas temáticas y personalizadas ahora también tortas para la fiesta de promoción y graduación Tortas de llana avenida procede de la independencia 1569 frente al metro de la hacienda whatsapp 945 557 040 avenida jardines oeste 1.60 altura de la estación los jardines whatsapp 994 032 526 tortas de llana síguenos en las redes sociales tortas de llana contigo en los momentos únicos sin censura sin censura con miguel calderón confrontacional directo sin mordaza así es miguel calderón sin censura todos los sábados de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía por canto grande fm lo tiene todo padre pietro ahora es donfano tractoria pizzería el mismo sabor textura y calidad donfano tractoria pizzería somos una pizzería con hornos artesanales al mejor estilo italiano te ofrecemos pizza americana africana hawaiana italiana de peperoni de carne o de pollo y lo mejor en pastas llegó el momento más feliz del día donfano tractoria pizzería girón los hinojos manzana h lote 19c urbanización los jardines de san juan del urigancho altura de totus los tusilagos delivery al 923 088315 síguenos en las redes sociales donfano tractoria pizzería te espera ya regresamos aquí en de otro ángulo de otro ángulo la cucaracha que habla como se llama hay una cucaracha que habla en dragon ball en dragon ball si usted está hablando de mayo estamos hablando de dragon ball cucaracha que habla en el planeta no hay una cucaracha hay una cucaracha ahí vamos a ver rápido los mensajes antes que comiencen a ingresar las llamadas 388-3800 tacachi de sarah de segmache ya saca ese sonzonazo sonzonazo de dábula habla pura a la soncera eso me gusta que escuche todas las sonceras que hablo eso me encanta bien lo que me gusta de taquechi es que todos los sábados está conectado todos los sábados le encanta un abrazo para taquechi claudio vera dice ya llegó ese vendehumo no no cínico y mentiroso el tío de poco pelo y barba por favor los brutalities son engañamuchachos y allá quien les cree seguimos con claudio vera ese jeropa ese tío bla 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 no claro taquechi dice desenmache vota ese on no puro floro viejo bien taquechi jenny peña calla a propósito taquechi en que trabaja todo el día en todos los programas comenta para el teclado nomás para el teclado más ese taquechi es cactus más babo pero está bien está bien que nos siga aprende aprende jenny peña cacha dice no los encuentro en la radio baja la aplicación pues mujer oye feliz día de la mujer claro y saca carla yoctop hola carla hola víctor buen día ese programa es de fútbol o de idiomas porque ese tipo de barba aburre hablando velen susunaga puede cambiar la radio que fue el dial porque lo odian si se ve guapo ahí está bien bien si no que la gente le gusta entrar al zainete o sea a mí me enseñaron que si algo no te gusta no lo ves para qué pierdes el tiempo teclea por eso digo este taquechi sárate todo el día teclea habla todo el día oye que fácil ahora Gonzalo Pecho lee en comentarios Víctor o le digo a tu esposa que le digo a tu esposa que tú también estás en el chat de Yaciré Pinedo ¿Quién es Yaciré Pinedo? ¿Quién es Yaciré Pinedo? ¿Quién es Yaciré Pinedo? que cae Quaker que se dedique a estudiar y otra carrera porque sus mentiras ya nadie le cree lea en los comentarios estamos leyendo ya veo el programa yo veo el programa por Víctor no por ese holgazán de Dábula ¡buena! me gusta que la gente escriba que la gente comente porque todos los sábados es lo mismo es lo mismo la gente nos conecta se conecta por ustedes no y es lo mismo es lo mismo ahora estamos viendo en vivo a Mr. Satán claro ahora es fácil si a ti no te gusta algo no lo ves pero como yo sé que la gente es contrera entonces la gente escribe escúchame tengo una noticia tengo una noticia hoy Gianluca dame una información Gianluca Lapaula hablábamos del 9 de la selección ya anotó un gol hoy anotó un gol Lapatula Cagliari anotó un gol el peruviano el italiano que venía de una elección anotó un gol hoy así que buena noticia para Fossati para la selección peruana claro no sé si para Guerrero Lapatula tenemos llamada telefónica y hablamos de la U de otro ángulo ¿qué pasa maestro? ¿se han tirado su huasca o qué? habla bien han celebrado el día de la mujer ah su madre pero no solo es el día de la mujer señor ¿qué más? es el día de Dragon Ball a partir del próximo año Víctor Semache aló buenos días estás rompiéndola ¿dónde? ¿a quién? ¿a quién? mire la rompeguello la rompeces en cable dice o rompiste en cable ¿se cortó la llamada? sí la has roto el cable que Víctor hablamos de la U pero antes déjame decirlo ¿cuál es el personaje preferido de Dragon Ball? Dabura Dabura ¿verdad? Dabura no, hable bien señor mi esposa está escuchando la está rompiendo y ahí no a ver llamada telefónica aló buenos días bienvenido al mundo de otro ángulo aló aló víctor Semache ¿qué está pujando? usted está grabando del baño está estreñido usted señor buenos días no, no es que así así habla tu pata de más con tu pata que ahorita no han cortado allá ¿cómo? no, no acá no cortamos a nadie perdón al oyente anterior aló buenos días saludos para Centurión saludos para el otro muchacho Raúl Raulito ah, Raulito ¿cómo estás? se va a Francia se va a Londres se va a Londres se va a Londres a la plaza Francia con Juan con Quince a Londres se va a vender libros vamos a escuchar a ver qué opinan qué opinan bueno, bueno un saludo para cada uno de ustedes buen programa ya es Centurión no te quiere no me quiere no me quiere no me quiere bueno ya es no te quiere pero yo no yo no jugaría con eso porque mira yo Víctor sabe Víctor Semache sabe que también tengo un programa te cuento Centurión y la verdad que o sea cuando la gente te aprecia te lo dice cuando la gente está en contra de tuyo también te lo dice ¿está bien? claro pero si tú quieres bueno yo te digo con todo respeto si tú quieres decirle a la gente que no que sigue que esto lo contrara no es así el peruano no se da cuenta claro el peruano ya no es tonto claro el peruano no es tonto pero el peruano no es tonto pero a ver una vez yo te dije lo Brutality mucho en tantas cosas en tantas cosas ya por eso de esa vez que Valencia criticó a Melgar que lo ninguneó ya nadie ya murió ya la ninguneada ya murió ya murió no pero a ver yo te pregunto algo tu programa que no te gusta lo ves cambias el dial ¿qué haces? yo sí lo cambié el dial listo ya está ya está yo te escucho te respeto respeto tu opinión porque algunas tienes muy acertadas yo no discuto por eso te respeto otras discrepo total y rotundamente sobre todo cuando tú apoyas a los equipos de Lima no mi hermano no si yo siempre hablo de Melgar de Cienciano no 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 escúchame escúchame yo sé yo sé yo sé ay ay yo Víctor también sabe que los brutales que siempre apoyan a los de Lima ahí está ahí está su ídolo Valencia al final ¿sabes quién es el ídolo verdadero centurón y aquí termino? sí Lickman Gallo Gallito lógico claro un maestro el maestro yo llamaba a Lickman yo llamaba a Lickman y lo insultabas también lo insultabas lo insultabas yo no se molestaba y seguía para adelante claro así es así como ¿sabes quién? por ejemplo Víctor y aquí cerro comentarios Víctor sabes el señor Tribeño Tribeño claro el que se pica pierde el que se pica pierde sí la gente comenta comenta sí sí ahí tienes un gancho pero ustedes quieren seguir con eso de que se escribe Piolito o Pipo ya sabemos que son familias son chivolos que bueno ya listo bueno quería comentar sí hoy ya juega Melgar creo que con Marco Valencia va a haber línea de cuatro ajá no va a ser parecido a lo que hacía de Muner te cuento Víctor este Raúl y este amigo Centurión va con Cáser en el arco Ramos, Galeano, González quizá uno de los refuerzos menos malos digamos así pues los tres eran malos y por izquierda va Pablo Reina al centro el hombre el hombre que que aloca que Víctor es parte de la iglesia Orzán Horacio Orzán Horacio Orzán va a Tandazo sí sí el Tommy Martínez el currículum el señor Víctor Semanche el currículum no importa por derecha Borracar por izquierda Cabrera y de punta va a cuesta vamos a ver qué le pasa ahora ya deberían darle la oportunidad a Marco siempre apaga el incendio deberían darle la oportunidad a Marco pero te digo no que a veces o sea no es tanto que no quieran darle la oportunidad sino que él no desea él quiere menores y cerrar su proyecto o sea su ciclo de vida en menores él no quiere agarrar equipo dorado o primera mejor dicho sí 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 eso también es cierto es cierto es por decisión de él pero es un buen técnico perfil bajo y bueno esperemos que se dé lo de la U me parece y lo de la U termina con la U ¿qué te pareció? no me pareció mucha suerte hermano creo que Víctor y tú exageran y disculpa lo digo con todo respeto en desvivirse por el equipo de la U si ha empatado hermano no ha ganado pero ni siquiera hemos hablado de la U no no pero si no hemos hablado de la U hemos hablado de Dragon Ball hermano todo el primer bloque el Tunche ah el Tunche sí 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 ya aparece Bernal ya aparece Bernal Bernal no no pero ya con esto con esto terminamos porque una entrada es cortita termino termino el Tunche no te parece el Tunche no te parece un jugador seleccionable no 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 eso voy eso voy a ver me parece en eso sí concuerdo me parece aceptado la convocatoria del Tunche Rivera creo que se lo están dando a Pulso claro es un buen delantero y sobre todo me estoy dando cuenta acá cierro el comentario y termino el físico está primando el Tunche que es delantero está primando los equipos si te lo digo porque muestra un botón no nueve muestra un botón Vallejo Huancayo ajá Huancayo se quedó sin físico sí claro se quedó sin físico correcto gracias gracias bueno estamos este esta llegó la belleza por estos sectores a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no hable bien feliz día de la mujer a nuestra secretaria de la radio no hable bien la belleza mire yo estoy casado pero en otra vía la voy a buscar otra vía la busco usted va a hacer otra vía bien lejos ahora este universitario mal planteado en el segundo replanteó el técnico el técnico el técnico Augustos se quedó sin pierna universitario el gol del Tunche total meramente habilidad meramente elogio para el Tunche porque ese partido le rompieron el invicto a Britos y el Tunche siempre cuando ingresa minutos 61-62 comenzó a mover todo el frente de ataque y un gol salió de la galera ¿no? que le da el empate a un universitario que para mí en lo personal equivocó equivocó el camino el profe Bustos hay momentos en las cuales tienes que cambiar el sistema la forma de jugar en el segundo tiempo incluso los dos los dos extremos bajaban para en lo que es ayudar en los carriles ¿no? y el Tunche cuando tú le das espacio cuando tú le das el panorama el Tunche te puede hacer esta jugada como la que desencadenó en el gol es un golazo para mí pero no solo por el gol sino por la forma que te da el Tunche el Tunche te da otra cosita que no evidentemente que no te la da este Edison Flores Edison Flores es el titular es evidente pero el Tunche te da más despliegue te da más fuerza en el ataque te da más movimiento y algo que tiene sí Edison Flores también tiene pegada de larga distancia también tiene ha hecho goles pero la potencia la demencia en el juego del Tunche hace que te pueda cambiar la historia de un partido y ya lo ha hecho varias veces y en altura donde el balón donde el balón es más liviano y corre más le sale un golazo ahora si es hablar con el periódico de lunes es fácil pero hay momentos donde el técnico y con esto cierro debería darse cuenta cuando Flores sí cuando Flores no cuando el Tunche sí cuando el Tunche no correcto ayer le salió el empate ya en la última pero imagínate que hubiera arrancado el Tunche que ya se lo está ganando a pulso el titularato hay que ver esas cositas no hay que hablar con el periódico del lunes eso lo tiene que definir el técnico Gusto Raúl sí Rivera estuvo bueno el Tunche Rivera estuvo muy cerca también de darle la victoria universitaria en la última jugada en la última claro y yo creo que Rivera es un jugador revulsivo pero como también hay ciertos jugadores para segundos tiempos y creo que Rivera es uno de ellos en el primer tiempo universitario también creo que estuvo un poco más movido y a punto de ganarlo con Portocarrera también a pesar de ser un jugador de altura también que ha jugado en Ecuador creo que es un jugador muy rápido por esa banda izquierda y de los más peligrosos siempre tratando en el último pase creo que es el que falla pero puliendo eso creo que va a ser uno de los mejores del campeonato mira cuando Chicaiza hace el gol que es al minuto 50 Chicaiza se demora mucho gusto porque recién hace los cambios a los 62 que entra Dos Regalay por Valera Rivera por Concha y González por Canchita González por Corzo y ahí hace la línea 4 tenemos la llamada telefónica te parece aló buenos días desperdones el rato del oyente buenos días bienvenido al mundo de otro ángulo hola Víctor Semache se cortó disculpanos se cortó la señal a veces no oye que pasa con tanto Tunche 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 Rivera pasa Libertadores lo único que tiene la U para mí para mí escúchame los delanteros no funcionan en la U ni Valera ni Dos Regalay se turnan uno 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 para los fechos pero viste el golazo de otro regalay el golazo no caigo estás hablando de hace dos fechas hermano déme pasar me estás hablando el sábado pasamente un golazo estamos hablando de ayer jugó la U señor ya pues pero pero escucha Tunche Rivera selección no seas malo pues háblame del crack de Pablo Guerrero hermano el crack de Pablo Guerrero mira si no fuera si no fuera Pablo Guerrero el señor Acuña no ganaría escúchame yo te pregunto algo así chiquito una pregunta si mañana es Copa América o en los amistosos quien debería jugar quien es el 9 actual de la selección peruana la Padula o Guerrero la Padula notó hoy un gol acaba de notar un gol hoy día la Padula hermano la Padula no lo llevó al mundial está muy bajo la Padula no lo veo bien no porque estás hablando del pasado como que del pasado o sea tú dices la Padula no porque la Padula no nos llevó al mundial pero mira tú estás hablando de otro que nos dejó sin mundial Ale Valera hermano yo te digo la delantera de Perú bueno el señor el que nos dejó sin mundial fue Advíncula no ¿por qué Advíncula? ¿por qué Advíncula? Advíncula falló el penal y ya 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 pero el penal que nadie el penal que no debió fallar ¿quién nos falló? Advíncula Valera 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 ¿y quién nos sacó ¿quién nos sacó del mundial? Valera nos dejó sin mundial ¿y quién nos sacó del mundial en el mundial pasado? perdónse un penal ¿quién nos sacó? Cueva 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 se perdió un penal y nos sacaron en la primera rata no 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 háblame claro háblame claro si quienes pierden los penales y nos sacan una pregunta clave una pregunta clave ¿quién es tu personaje preferido de Dragon Ball? escúchame escúchame mi amigo dice que Valera nos dejó sin mundial mundial y punto hermano déjalo 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 amigo en la fase en la regular de cinco penales advíncula se pierde el penal ya y ahí está el himno Perú está el himno Perú no 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 pero escúchame pues ¿quién no es cuando Valera agarra el balón nadie quería tocar el balón y Valera nadie quería y Valera inexperto y no la hace tuviste la final tuviste la final de Brasil-Italia no puedes a ver ¿quién lo falló el último? a la final Brasil-Italia que el 94 mira en ese penal ahí la falló Bayo también y Bayo tremendo falla el penal correcto está comparando está comparando Bayo con Bayo escúchame llega ¿quién tenía más nivel? ¿quién tenía más nivel? ¿Goku o Vegeta? no voy no voy no voy solito se corta solito se corta solito se corta la definición por penales advíncula falla ¿correcto? advíncula no tenía que fallar falló ya falló nadie quería patear y de ahí nadie quería patear y Valera dijo yo voy no y el arquero bailarín se la atajó no en el mundial 2018 si Cueva bueno ya eso ya hubiese metido el gol la segunda ronda campeón mundial además Cueva fue con todo su Valera Valera Cueva fue para este repichaje lo que pasa es que como Valera lo que pasa es que como Valera pierde el último penal y como es de la U y este señor es de la U no y todas las miradas su amigo de todas las miradas con Valera pero nadie habló de advíncula que advíncula fue es más hasta advíncula lloró me voy del fútbol y chile a ver le dijo no te vayas al fútbol nene por favor vámonos al corte claro que si Valera la metía también vamos al corte por favor nos vamos a la pausa y ya regresamos con más en de otro ángulo de otro ángulo atención que prepago chevere va a ingresar a su nuevo jugador a la cancha es el 10 si es el 10 es el 10 llegó el bono de 10 gigas adicionales a tu recarga de prepago chevere solo entra al app mi claro recarga 10 soles y llévate 10 gigas adicionales a tu recarga para que la rompas en las redes como un 10 que esperas cámbiate a prepago chevere vale para recargas de 10 soles al 30 de marzo 2024 en app mi claro para prepagos juerga tú ni prepagado beneficio vale por 5 días conoce más en claro.pe slash mi recarga no más excusas para volver a sonreír somos odontomanía química dental con más de 13 años de experiencia trabajando en tu salud bucodental contamos con profesionales capacitados a nivel nacional e internacional y tecnología de alto nivel a tu servicio clínica dental odontomanía cuenta con los servicios de estética brackets curaciones limpiezas prótesis y para los más pequeños de la casa contamos con especialistas en odontología infantil clínica dental odontomanía separa tu cita llamando al 985-295-599 985-295-599 síguenos en todas las redes como odontomanía clínica dental hacemos todo lo posible para que vuelvas a sonreír clínica dental odontomanía calidad y confianza ya regresamos aquí en De Otro Ángulo De Otro Ángulo Hoy día choque de poderes choque de Kiss ¿Por qué? ¿Cómo es la intro de Dragon Ball? Hoy ¡Apúrate! Hablando de choque de poderes Venezuela juega contra Italia y Guatemala ¿no? Se están preparando ¿Qué noticias? Esa noticia guarda la pareja de Porta que el señor lo diga Apúrate Goku que las cariñosas están esperando Apúrate Goku que quede un bloque Yiriel de Santi Yiriel de Santi que no está en lista ¿no? No está en lista tiene dos partidos ya en en el cuadro de Alianza Lima tiene dos dos sesiones de entrenamiento dos sesiones de entrenamiento y en este partido no va a estar el que sí va a estar es Zambrano ¿no? Ahora se mete pero no desde el vamos ¿ah? Se mete no el que va a estar en lista está en la lista ¿no? Ahora el que se mete al equipo titular es Gabriel Costa ¿no? Gabriel Costa se mete al equipo titular y a mí el viernes me dijo un colega que iba la dupla Rey con Castillo y resulta que va a ir el señor Costa ¿no? Entonces el equipo de Restrepo siempre con su tres al fondo uno tres cinco dos ¿no? Waterman y Barcos arriba eso no lo cambia y va a ir con el señor Garcés Ramos Freites delante de ellos va Arregues ¿no va? ¿segundo tiempo? No, no ¿cómo que no va? Si va Arregues, Rodríguez y Costa Arregues, Rodríguez y Costa que es ese tridente patio interior ya luego va por derecha Kevin Serna por izquierda Yamil Darrigo Darrigo y arriba Waterman con Barcos ¿no? ese es el equipo que ha trabajado el técnico Restrepo ¿no crees que Jesús Castillo puede entrar en ese once en el medio campo? ¡Ojo! 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 ¡Ojo que Raúl dijo que iba a ser titular Guerrero y nosotros le dijimos ¡no! y fue titular se burlaron por favor no confiaron al César lo que es el César ahora que se va a Londres hay que darse las dos hay que darse las dos hermano hay que darse las dos hay que darse las dos que mira los programas a partir de las seis de la mañana ya ¿qué pasó? que muchos lo están tirando piedras a Paolo Guerrero empezando por Mauricio Cortés ya tú has escuchado algo has visto ahí en las redes algo así pero ¿piedras en qué sentido? porque es normal criticarlo ¿no? como siempre se le pasa en la prensa pues que no es viejo no debe de jugar que debe retirarse pero eso es dicho toda la vida de Guerrero no pero yo te pregunto Mauricio Cortés bueno un periodista común y corriente que recién está aprendiendo puede decir cosas eso no eso es normal se le puede entender porque no sabe pero una persona que es Mauricio Cortés que ha trabajado al lado de Miki que gracias a Miki ya le ha salido a la palestra y ahora el hombre tiene toda la batuta diciendo que no Guerrero no debe jugar por eso te digo tú has escuchado algo te sorprende no me sorprende lo que diga Mauricio Cortés la verdad no 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 la verdad sinceramente no están usando nuevamente la cortina de humo porque no es que ya aprobaron la bicameralidad no 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 buscan buscan cualquier pretexto claro fue una una cortinaza de humo y se prestó el señor Acuña se prestó para eso y toda la es muy cierto lo que dice Michael es muy cierto no por favor es muy cierto lo que dice Michael yo también estaba pensando así pero bueno pero bueno ya esa es otra cosa buen 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 punto lo que dice Michael ahora se manche mira yo te voy a decir claro tú sabes que en el fútbol peruano necesitamos jugadores que 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 sobresalgan no y muchos de los jugadores de ahora o hace dos tres ponle cinco años atrás salieron a Europa y qué pasó regresaron no entonces hay que ver que estos jugadores no están formados no están preparados acá no tiene nada que ver lo psicológico porque un jugador se manche si tú ves un jugador jugando en la calle el hombre te juega a mí maravillas pero uno que está formado ya sabemos cuáles son los jugadores eh jugadores que le forman porque se escucha cualquier barbaridad lo que hablan dice no que mi equipo tiene que jugar así y ahora vemos cuando se le ven a esos esos jugadores que están dirigiendo algún equipo paran perdiendo listo yo me pregunto de qué de qué tanto te vales hablar a fomentar diciendo que yo soy el mejor que da que esto es así que se debe de jugar finales en el momento en el partido cuando tú tienes todo el equipo tienes a los jugadores en tu mano no lo sacas adelante listo es como lo que pasa igualito Marco Valencia Marco Valencia se habla 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 y tú te acuerdas mira ya para acabar tú te acuerdas el último partido cuando Marco Valencia sacó a ground que dijo Marco Valencia ahí al final no que que mi trabajo es el es el el fútbol mi familia depende del fútbol o sea tú dime tú crees que un entrenador a uno cualquiera cualquiera que sea de Sudamérica va a decir que yo dependo de este de mi trabajo depende de mi familia eso quiere decir que el entrenador peruano no está capacitado no tiene el conocimiento para poder muchas gracias por llamar ahora yo de repente voy a dar una opinión para mí estas academias pseudo academias deportivas que toman el nombre de estos grandes jugadores no enseñan nada porque si tú proyectaras a estos niños para que puedas y esto de repente para el señor Pablo Guerrero que tiene su academia que debería tener una visión europea porque él ha estado en Europa sabe cómo se entrena en Europa sabe cuál es el trajín europeo es decir sabe una cosa a los niños hay que prepararlos así 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 pero parece que ninguno de estos señores se va un rato a Europa ve cómo es la preparación de las ligas inferiores copiar eso traerlo acá y mejorarlo ¿por qué? porque el jugador peruano de chiquito es quimboso es alegrón es jugador pelotero callejero lo que es muy diferente en Europa ¿no? pero tráeme de Europa aunque sea el 50 80 o 70% y lo planteas aquí con la habilidad de los jugadores de los chivolos peruanos y vas a sacar frutos tremendos no acá hermano las academias las pseudoacademias es para sacarte plata chimpunes polos y todo lo demás ¿no? ese es plata nada más y ese es el gran problema hermano para mí un saludo para Teodoro Yagir en los Estados Unidos y para Ronnie Axalón Axalón que están en sintonía del programa para el gran Teodoro Yagir bueno alineación de cristal la tiene ¿qué está? sí en el arco Renato Solís lo que ha trabajado vamos lateral derecho Lora la lopla de centrales con Da Silva y Chávez lateral izquierdo Pasquini en la línea de tres de medio campo Casonati Tabara Yotun y adelante de extremos González y Grimaldo y de nueve Cauterucho a ver yo una variación en esa en esa no o sea los intérpretes son pero yo tengo entendido que ha trabajado con un 4-4-2 que va Yotun detrás de Cauterucho algo así como jugó contra Universidad Católica ya quiere darle fuerza contundencia en el ataque ¿no? entonces la alineación los intérpretes van pero con esta con este trabajo que ha hecho el técnico Enderson ¿no? Enderson Moreira un partido en el cual pues este ambos uno está puntero 16 puntos compartiendo bueno ya ya no puntero ¿no? porque ya este Universitario hasta hoy hasta estos momentos la U es puntero virtual claro 17 y 16 tiene cristal y lo de alianza pues lo de alianza la verdad que ese sistema de tres al fondo no no convence ¿ah? porque Cerna y Darrigo no son los que hacen el recorrido en esas bandas así tipo Polo Portocarrero ¿no? o sea Cerna de medio campo para adelante bien y Darrigo de medio campo para adelante va a hacerle a diagonal todo lo que tú quieras pero cuando tiene que hacer el recorrido para apoyar a sus defensores ahí se le complica ¿no? y en otros programas decían que alianza jugaba bonito que jugaba bien lógico y ahora y después del resultado que tuvieron cambió sí cambió no que esta alianza deja muchas dudas la gente se da cuenta la gente se da cuenta quien dice una cosa y después dice otra ¿pero cómo se llama la cucaracha en el programa de Goku? una cucaracha señor ah ah ya ah pues señor ese es este es una cucaracha no soy ya el tape la cucaracha es este claro escúchame sí escúchame en esa fecha yo creo que sale un técnico cortan una cabeza ¿esta fecha cortan una cabeza? o puede ser la de Melgar o puede ser la de César Vallejo Mosquera no pero no puede Melgar pero si Melgar es no perdón ya no discúlpame ya escúchame ya perdón este me refiero al técnico de Mosquera ¿puede ser o no? no ya no ¿no? no ya ya con ese pase a la subamericana seguro voy mira bueno yo tenía ya seguro voy no yo mira mira la fecha la fecha a ver la fecha porque la verdad no veo tú me dices Melgar está Marco Valencia que está salvando la papeleta si no la tiene yo la tengo por aquí ¿ah? este que se vayan técnicos en esta fecha lo dudo ¿ah? recién ha entrado el señor este Jorge Espejo Jorge Espejo a la Alianza Atlético pero definitivamente no a ver si la tiene por ahí la fecha la fecha de hoy empieza con Grau Cienciano a la 1.15 Melgar con ADT de Tarma espérate despacio Grau Cienciano Grau Cienciano ya no no hay peligro ahí Melgar con ADT de Tarma a las 3.30 Melgar no hay peligro ahí tampoco ¿tú crees? no ADT que viene de ganarle a Alianza ya pues pero entonces ¿qué? ¿lo van a sacar? ¿lo van a votar? no estamos hablando del partido ah ya no estamos hablando de los partidos porque tú has dicho que un técnico se va hoy entonces yo quiero saber qué técnico se va ya continúa Carlos Manuche con las chancas a las 4 de la tarde ese puede ser ya ese puede ser ya Franco Navarro ya que ya hace varios partidos ese puede ser ya ya pues ahí hay un partido si no le gana a chancas ya ese creo que porque está con respirador artificial ese puede ser ya y el de Vallejo no señor no ¿qué más partidos hay? bueno el de Vallejo que es el día de mañana ojo que ya pero sigue sigue la fecha por Bois ah bueno Alianza Lima Cristal Alianza Lima Cristal Pierda no van a sacar a Retrepo no van a sacar a No a Retrepo lo van a sacar cuando quede eliminado en Copa Libertadores se lo canto si es que hay unas goleadas así como como con Bustos ¿no? Domingo Huancayo con Unión Comercio tampoco no el volador de cabeza y Sport Boy con Vallejo bueno sí a Campoas no lo sacan no no Mosquera no escúchame yo tenía yo tenía la información antes del partido de Copa Sudamericana que ese era el último compromiso de Mosquera con Vallejo y que luego de ya justamente Vallejo pensando en Sudamericana querían traer un técnico con experiencia extranjera y Salada pero escúchame pero no nos vas a poner a sube el día no este acá eso suena contradictorio ¿no? amigos que nos escuchan a través de Radio Cantabal o sea Mosquera clasifique lo sacan ¿es así? pero ¿cómo clasificó? no ha jugado bonito Vallejo no pero clasificó ya hemos hablado del partido hasta el momento de la jerarquía de Paolo de ese tridente de Vélez con este Mena escúchame ese Mena pero ya clasificó Mena es el socio ideal de Guerrero entonces bueno le resultó vamos a ver a nivel internacional entonces no lo van a sacar a Mosquera Mosquera ya está firme ha clasificado tú me dices Mosquera clasifica a fase de grupos y lo sacan para que venga no más bien ahora queremos ver a Mosquera en fase de grupos que este da no sabemos qué equipo le va a tocar pero que lo saquen ahora si pierde mañana con Boris lo van a sacar a Mosquera lo que hacer Vallejo ahorita 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 es cambiar urgente repotenciar remediar la defensa hermano la defensa mejoró un poquito cuando tenemos tierra que él ha sido semifinalista con Melgara otra cosa Benavente que tiene está lesionado no juega y mañana ya no hay copa sudamericana mañana tendría que estar en el arco Carvalo claro ya Carvalo a mí no me dicen nada Carvalo va a estar en la sudamericana sí porque tiene una sanción Carvalo que eso sabe todo el mundo menos un señor también que fue un caray que no sabía que Carvalo no estaba suspendido que no estaba suspendido no sabía no no que no estaba suspendido no que dijo que que por qué no juega dijo no lo que pasa es que Carvalo en el partido contra Cusco ya estaba habilitado para jugar simplemente Mosquera no lo quiso poner ya porque según interpretación del colega Mosquera le está dando continuidad para lo que venía en copa sudamericana ya eso es cierto no claro eso está claro yo digo que pasa pero ahora viene en copa sudamericana ya pero qué pasa Carvalo tiene que Carvalo le da más nivela que Grado para mí y lo de Benavente pasa que es decisión técnica porque no está lesionado pero un Benavente supuestamente jugando regular debería ser titulado indiscutible pero ha cambiado ha cambiado Vallejo porque Vallejo ha jugado con Gerson Barreto ha puesto Ramírez ¿no? el otro Barreto entonces a Vélez no lo va a sentar estoy hablando de la volante olvidemos de arriba a Mena con Guerrero a Mena a Isique y a Vallón no lo va a sentar pero si claro y a Vélez no lo va a sentar pero si Benavente es el jugador yo hago mi esquema para que jueguen con Benavente yo tomo mi esquema de ficha para que jueguen mi ficha más cara pero está bien pero también entonces también diríamos que hace su esquema para que funcione Guerrero tiene que ser así ya entonces el tema es que hoy por hoy está jugando con Isique Bayón Barreto y Vélez y Isique Bayón y Vélez no van a salir del equipo titular y acá está Barreto el otro Barreto Benavente Benavente tendría tendría Fuente María que ganarse el puesto y jugar en esa volante con Vélez porque no juega es decisión técnica del señor Roberto Mosquera el partido de hoy Cristal este Alianza ya sé que lo ves con los ojos ya pues claramente Cristal hermano Cristal claramente Cristal claramente claramente Cristal favorito Cristal dos pelañas encima de Alianza dos no uno dos maestro el desayuno el desayuno ya ya yo voy por Alianza ya el desayuno para todos usted si yo también voy por Alianza ya no si si perdemos ponemos el desayuno yo voy por el empate yo voy por el empate no ya mucha madre se me viene a Londres el señor pone el desayuno ya dos Alianza yo creo que Alianza con estos cambios que está haciendo Alianza le va a hacer el partido va a ganar yo creo creo yo creo bueno vamos ya al desayuno ya listo algo más señor algo más para despedirnos no no que no se pierdan el partido también del Alca de André Carrillo que también jugó en la segunda división ya y Mike Tyson regresa al boxeo hoy hoy mañana creo una última señor uy 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 diganlo hoy en el nocauda no no si hoy día nos vamos para el nocauda no gracias gracias a todos gracias a todos por seguirnos nos vemos hasta el otro sábado En Canto Grande FM hemos presentado De Otro Ángulo la música más fiestera la música más tonera del fin de semana